Hey, hoy quiero decirte algo, y es muy probable que sea la única vez que te lo diga, así que presta mucha atención, estoy harto de ti, llegué a mi límite, sí, llegué a mi maldito límite, no volveré a tolerar una vez más tus burlas, ni las burlas de nadie más, no permitiré que nadie se ría de mis sueños y en cómo me veo, porque si hoy estoy pensando en grande, es porque en grande es la única manera en que sé hacerlo, porque en mi vida no hay espacios para metas mediocres, para sueños comunes, para objetivos fáciles a los que cualquier persona como tú puedan llegar, no, yo no soy cualquier persona, eso grábatelo muy bien, yo no soy alguien común, yo no soy alguien del montón, yo me distingo al resto, yo sobresalgo de todo lo demás, ¿y sabes por qué?, porque aprendí a enfrentar mis miedos, y no solamente eso, sino que aprendí a vencerlos, aprendí a hacerles frente, ahí, justo ahí donde el resto y tú, prefirieron huir, yo decidí quedarme, decidí ser el primero en llegar y en definitiva, el último en irse, decidí ser aquel que hace una más, aquel que no descansa, aquel que se arriesga, que se la juega, porque desde que tengo memoria, sé que llegué a esta vida para ser algo grande, algo extraordinario, algo increíble, porque estoy 100% seguro que mi nombre será recordado, que mi audacia, mi disciplina, mi coraje y mi carácter, jamás serán olvidados, porque yo soy el que marca la diferencia, yo soy el que hace el camino, yo soy el que se levanta, y el que les dice al resto, como se hace, yo no soy la oveja, yo soy el maldito lobo, soy el líder, soy el alfa, créeme, no estoy aquí para ser uno más, estoy aquí para escribir mi propia historia, para levantarme de mis derrotas, de mis fracasos y de cada maldito intento, estoy aquí para volver con más fuerza, con más ganas, hasta conseguir mi hazaña, por eso grábate mi rostro, grábate mi nombre, porque te aseguro que cuando pasen los años, jamás, escúchame bien, jamás volverás a verme en el mismo sitio, porque estaré lejos, realmente muy lejos, más alto de lo que piensas y seré más grande de lo que hoy soy, porque yo soy un gigante, porque mis sueños, mi vida y mi futuro, también lo son, siempre lo supe, siempre lo he sabido, es solo que me harté, me cansé de hacerlo en silencio, por eso a partir de hoy, si necesito gritarlo, lo haré, para que haga eco, para que todos me escuchen, para que todos me vean, pero principalmente, para que tú me veas, así que anda, vuelve a mirarme, venga, vuelve a verme, y date cuenta de una vez por todas, de a quien tienes en frente, que aunque no creas en mí, te aseguro que voy a lograr, absolutamente todo eso que para ti, es imposible, ya lo verás. Ey, no te vayas sin antes decretar en los comentarios, quién eres, y qué lograrás en la vida, porque sé que eres un maldito gigante, porque sé que eres un genio, porque sé que es grande, porque sé que no eres como los demás, y lo más importante, porque yo sí creo en ti, yo sí sé que lo lograrás, y tú.